¿Qué es la prueba de COVID-19? Luis Humberto Valdés dio a conocer que a partir del próximo martes la toma de muestras se estará llevando por las tardes a partir de las 14 horas. Esto va a ser ahora sí por la tarde, la toma de muestras a partir del día martes que regresamos a labores, a partir de las 2 de la tarde. Esto es muy importante avisarle a la gente que nosotros pedíamos 8 horas de ayuno para la toma de muestras. Pedimos de perdido mínimo 4 horas de no probar ningún alimento para que se les pueda hacer correctamente su prueba y salga a tiempo su resultado. El director de salud detalló que a la fecha son más de 2.300 pruebas las que se han hecho en Ramos Arispe. Y ahora con los nuevos criterios para revisarlas, los interesados deben presentar signos de COVID-19 o bien un certificado médico. El incremento por el que sube el pico de contagios que subió a nivel nacional y aquí en el norte del país pues un poquito más, que se vio en diferentes estados como Nuevo León, Durango, Coahuila. Entonces la gente lo busca y ahora sí pues con los nuevos protocolos, verdad que les comentaba yo que ahora simplemente se hace la prueba a la persona que presente todos los síntomas. Con imágenes de Mario Hernández para RCG Media Informa, Carlos Hernández.